Barcelona entrenó doble jornada este martes sin mayores novedades en lo futbolístico. Al final de la práctica llegó la Ministra de Deportes a saludar al nuevo técnico de Barcelona, Alex Aguinaga. Concluida la primera jornada de trabajo del Barcelona, el técnico ecuatoriano Alex Aguinaga fue sorprendido con la visita de Sandra Vela, Ministra del Deporte. El motivo fue promover el Día Mundial de la Actividad Física. Es una alegría profunda, es una gloria del deporte como Alex Aguinaga con todo lo que has hecho por el deporte ecuatoriano, vuelvas al Ecuador y vuelvas ahora como entrenador. Desearte el mejor de los éxitos, decirte que estamos muy alegres de tu regreso. Esto no es una campaña política, ni siquiera es una campaña deportiva. Esto es por la salud, por la salud de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres. De otro lado, la funcionaria gubernamental prometió revisar legalmente el problema que atraviesa Barcelona por las deudas con Interagua. El reglamento está recién aprobado desde el día viernes, nosotros de ahí en adelante haremos el trabajo, pero me sorprende las deudas que menciona que tienen desde varios años hacia atrás. La ley fue aprobada hace pocos meses y lo que le he pedido al abogado de Barcelona es que se contacte directamente con nuestro asesor legal y en base a la nueva ley veamos qué podemos hacer. José Vicente Ponce, Ecovisa.